El equipo Bravo Daniel Ramírez Tocando su balón El equipo de La Jaiba Ahí por el sector del centro Ya la tenga real Entregó por ahora por el sector de la derecha Y es lo que tiene que buscar el equipo de La Jaiba También abrir su espacio Ahí tocando de dos tiempos El equipo de La Jaiba Abre más de oportunidad Gol Del equipo de Tampico Un descuido ahí por parte De la defensiva Toques consecuencia En una secuencia tremenda ahí por parte Del equipo de La Jaiba Y de esta manera Cae el empate por parte Del equipo de Tampico Sensacional Oscar Galván Efectivamente queda atendido el arquero del equipo de Los Bravos El señor Ramírez después de la anotación Va en búsqueda de la pelota rápidamente El conjunto visitante Para que el saque se realice rápido Chocan, ya se reincorporan afortunadamente No pasó a mayores Se igualan los cartones señores Uno por uno Hola, señora Abre, baile Youtube ¡Suscríbete al canal!